Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y como estarán leyendo en el título del video, pues hoy les voy a hacer y les voy a hablar sobre la película de Lego Batman. Así es, esa tan, pero tan, pero tan sobresaliente película que ha dado de qué hablar porque los críticos, todo el mundo la ama y todo el mundo la toma como una obra maestra de nuestro querido caballero oscuro, pero se merece tanto hype, se merece tanta emoción, se merece tanto revuelo o simplemente nos da cuenta de lo malo y pachuco que se ha vuelto el cine en los últimos años, pues no sé, pero hoy les voy a dar mi opinión. Les recuerdo que abajo en los comentarios déjenme su opinión, qué les pareció, si están de acuerdo conmigo o no y pues empecemos de una vez ya, ya, ya en este instante con la review. Lego Batman Movie es una especie de spin-off, secuela, no sabría cómo decirlo, de la película de Lego. Así de, ¿recuerdan esa película que revolucionó el mundo y que fue súper épica y todo, todo hace algunos años? Pues hoy tenemos, o bueno, nos traen más bien este año, este secuela, spin-off, centrados en nuestro querido caballero de la noche, Batman. Pero bueno, no me voy a extender tanto, eso espero y pues voy a dar mis puntos sencillos, espero no dar ningún spoiler ni nada importante. Lego Batman Movie es una película infantil, eso es lo primero que creo que pues todos tenemos que sobresalir o resaltar o saber que es una película infantil, cuyo público pues son los niños. Aún así, eso no le quita el hecho de que los grandes fans del caballero de la noche pues podamos verla. Pero bueno, ahora sí, empecemos bien bien con la review. Bueno, Lego Batman Movie es una película que desde que iniciaron los trailers creó un hype y todo el mundo le encantó. Niños, adultos, ancianos, bebés, a todo el mundo le encantó y tuvo mucho hype y mucha emoción por esa película, entre esos estoy yo. Al punto que si habrán visto mi video de mis 10 películas más esperadas de este año 2017, pues esta está en el número 3. La gran pregunta es, ¿se mereció ese lugar? ¿Fue buena? Pues eso les voy a decir todo desde mi opinión. Lego Batman Movie es una película que al igual la gran película de Lego, debo decir que resalta mucho su animación. Uno siente completamente ese efecto de los Legos, que está todo realizado por Lego, algo espectacular que debo decir que estas dos películas para mí han sido un gran deleite visual. Sientes la realidad, los efectos, las luces, todo está espectacular y además en ningún momento se aleja el hecho de que todo está pues construido con estos Legos tan famosos a nivel mundial. Pero centrémonos un poco en la historia. Tenemos a Batman, pero ese Batman diferente, que busca cautivar al público más joven, que es un Batman que lo vemos solitario, exagera en lo que es esa soledad del Caballero de la Noche, lo vemos algo malcriado y vemos como un Batman exagerando todas esas cualidades que tiene en los cómics y bueno en las películas y que básicamente es de conocimiento completo, conocimiento general, lo que caracteriza a Batman. Por lo que más que una película así súper completa, yo me atrevería a decir que es una especie de sátira o de broma hacia los cómics en general y especialmente a Batman. Batman es uno de esos personajes que creo que todo el mundo conoce, que ha tenido mucha historia y que es lo que digo de conocimiento general. Por lo que para mí esta película entraría en ese rango como de sátira a los superhéroes, por lo que tenemos esas cualidades exageradas y potenciadas. Tenemos una historia interesante, no sé hasta qué punto puede ser chévere, debo decir que para los niños debe ser súper interesante, cumple muy bien con el objetivo de una película infantil que es dar mensajes a los niños, dar conciencia, apertura de mente y mucho de ese tipo de cosas que a lo mejor si tú eres un adulto o adolescente o ya no eres un niño, pues puedes captarlo perfectamente. Pero hasta qué punto eso es interesante y qué más, no sé si es que ya estoy viejo o qué pasa, pero los trailers me hicieron reír muchísimo, se me hizo súper interesante, pero a la hora de la película me decepcionó en cuanto a lo cómico. Sí tiene muchos momentos de risa y todo, pero en lo personal no me hizo reír y no me llegó a doler el estómago ni nada por el estilo. Me hacía sonreír, pero no fue lo suficientemente graciosa que esperaba. De igual forma, lo que son los personajes sí debo resaltarlos toda la vida, porque tiene un contexto y un desarrollo de personajes muy buenos. Ese Robin, ese Robin, por favor, hizo enamorar a todo el mundo. Me encantó, me encantó su actitud. De igual forma, me gustó mucho ese ver cómo Batman va progresando, cómo se ve ese cambio, esas emociones. No sé, se me hizo muy interesante esa parte. No sé, no estoy 100% seguro. Sí, me encantó. O sea, yo llamaría a esta película como esas películas que tu hype es tan pero tan alto que a lo mejor se pasa de lo alto y cuando vas a ver la película no te decepciona, pero no era todo lo que esperabas. Una película interesante, una animación espectacular. La historia, no sé, sencilla, normal, perfecta para niños, no tiene complicaciones y los argumentales, ni drama, ni todo ese tipo de cosas, deja unos mensajes muy bellos, muy interesantes, que creo que para el público objetivo de la película, que son niños, es súper interesante, súper chévere, porque da mensajes como la amistad, los sentimientos, la apertura de mente y todo ese tipo de cosas que para un niño y para una película infantil es sumamente interesante, además que no lo hacen aburrido, no lo hacen de la misma manera monótona al punto de que un adulto o adolescente, casi cualquier persona de cualquier edad puede ir a verla y disfrutarla. No se me hace una película espectacular y majestuosa que se merezca premios y todo eso, se me hace una película simplemente sencilla de ver, que busca solamente entretener, divertir y dejar un mensaje sin nada más. Para mí así es. Rápidamente pasaré a hablar de la versión especial que tuvimos aquí en Colombia, donde Iván Marín y Alejandro Riaño dieron sus voces a El Guasón y a Batman. Debo decir que el doblaje me gustó muchísimo, a lo mejor en los pocos trailers que nos mostraron no me convencía del todo, no me llegaba completamente, pero ya que lo vi en la película se me hizo muy bueno. De las dos voces debo rescatar mucho la del Guasón, la del Joker, que fue la que a mí más me encantó, más se me hizo súper interesante, súper chévere, que definitivamente le queda muy bien, además que no dista mucho, pero le da un toque diferente. De igual forma la de Batman me encantó, se me hizo chévere, a lo mejor ya es uno acostumbrado a la voz de toda la vida, pero este es un cambio interesante. De igual forma lo que son como los regionalismos, o las palabras autóctonas de Colombia, se me hizo muy interesante, este tipo de chistes que sólo colombianos podemos entender, tales como pues la arepa, la limonera de panela, se me hizo algo interesante, y algo chévere de explorar, porque a lo mejor el problema, o algo que se da mucho en el doblaje mexicano, es ese uso de palabras, que se me hizo interesante que lo exploraran, es la primera película, digamos, animada, es donde veo que hay doblaje colombiano, y me gustó muchísimo, y espero que haya más de este incursionamiento, más de este doblaje, aquí para el mismo Colombia, porque creo que eso es lo interesante, a lo mejor no todos los personajes, obviamente no crear una industria completa, pero se me hizo interesante, como sólo con dos personajes se hace entretenido, además vi que en una próxima película, algo así como El perro roquero, también tendremos eso, y creo que eso es muy interesante de ver, en películas de este estilo, que tienen que ver con comedia, ya en películas importantes, obviamente no, hasta ahí doblaje colombiano. La gran pregunta, ¿esta película se merece todo el hype? Y debo decir que, desde mi punto de vista, no. Si es una película entretenida, si es una película para niños, si es interesante de ver, pero no creo que se merezca toda la bomba de hype, ni lo de Rotten Tomatoes, ni nada, porque le están dando mucho vuelo a una película, que pues básicamente se encarga de entretener, de divertir y de dar un mensaje. Porque se me hace interesante, pero debo decirlo, me decepcionó, creo que esperaba mucho, creo que esperaba demasiado, me olvidé de muchos elementos importantes, pero se me hizo interesante. Hay gente que la está comparando, con otras películas de DC, dígase, Batman v Superman, o Man of Steel, y todo eso, y creo que es algo un poco, fuera de lugar, porque, son elementos diferentes, además, a lo mejor para muchos, sí es verdad que superó mucho, pero, yo soy del gusto, que adoro las películas, en cuanto a superhéroes, complicadas, que, no sé, o sea, tengan giros argumentales, tenga trasfondo, que a lo mejor para entenderla al 100, tengas que verla dos o tres veces, que te deje IP, te deje dudas, que te haga dramatizar, que hable de oscuridad, para mí, esos son el tipo de películas, de superhéroes, que a mí me gustan, por algo adoro, la tecnología de Nolan, por algo me encantó, Batman v Superman, y pues, quiero hacer un video, del Wonder Woman, y de todo lo que ha sucedido, así que déjenme en los comentarios, si les gustaría, pero puede ser que no estoy muy, hacer esto, pero, básicamente, yo le daría a esta película, un 8 de 10, porque cumplió, con lo que debía cumplir, aquí el error fue mío, que me hipe mucho, le di mucha vuelta, y mucha apicidad, que a lo mejor, me equivoqué, y me olvidé, de los elementos fundamentales, pero ya saben, cuál es su misión, abajo en los comentarios, dejarme, cuál fue su opinión, si les gustó, no les gustó, qué le pareció, y lo más importante, creen que esta película, se merece, todo el revuelo, que ha causado, eso es lo más importante, espero que les haya gustado, recuerden darle like, así sé, que les gusta, y denle a sus favoritos, no sé para qué, comenten, abajo en los comentarios, adoro comentarlos, adoro leerlos, y me comprometo, siempre a responderle, todos sus comentarios, aquí estará apareciendo, un botón, para que le piquen, y se suscriban, aquí a los lados, dos videos, recomendados, y abajo, mi Twitter e Instagram, para que me sigan, y lo más importante, suscríbanse aquí, en este botón, que es gratis, y se unen a esta familia, y nos veremos, en un próximo video, así que, adiósito, y nos vemos, ¡Gracias!